Hoy un programa sumamente notárgico, a la vez un poco difícil de tratar porque el pasado lunes, o sea, ayer lunes, se hizo la noticia pública sobre la explosión que ocurrió en San Cristóbal y ya faltando dos meses para cumplirse 23 años sobre la explosión que pasó en el polvorín en la misma zona de San Cristóbal hoy estamos en luto, como quien dice, porque San Cristóbal está de negro con toda esta situación que está ocurriendo Se han declarado tres días de duelo en San Cristóbal y yo digo que eso no solamente se limita a San Cristóbal también creo que podemos decir que el país está de luto una tragedia más, una explosión que no debió suceder que ha cobrado vida de nuestros hermanos porque San Cristóbal está a un paso de aquí, de Santo Domingo esa es la puerta del sur y es una lástima todo lo que están viviendo Es una noticia que ha recorrido no solamente el país, sino el mundo Les comento que ayer familiares me estuvieron llamando preocupados porque, bueno, ellos están en Venezuela, otros en otros países y me llamaron un poco angustiados por lo que está pasando no sabían si yo estaba cerca del lugar o cualquier cosa porque de verdad esto ha sido una tragedia muy lamentable ya se han perdido más de 20 vidas, entre ellos niños, jóvenes, padres de familia y de verdad que es bastante lamentable lo que desde acá, de nuestro programa les enviamos mucha fuerza, solidaridad a todas las familias que lamentablemente han perdido familiares allí en esta tragedia Muchos también están heridos, que se está hablando de esa explosión que ha hecho noticia a nivel mundial y obviamente mientras estamos grabando aquí hemos visto reportes todavía de algunos heridos que todavía están en los centros de salud que, por cierto, el hospital Pablo Pina no da abasto con lo que son todos estos heridos, fallecidos otros que no han aparecido todavía cercana a la zona que estaban transitando por la misma más que pérdidas materiales, son más las pérdidas humanas que aún no sabemos en la totalidad hasta que no haga un levantamiento oficial de todo esto que está ocurriendo en la actualidad todos los programas de noticias están siendo eco de esta incluso noticias telemicro, noticias SIN todos están por allá haciendo cobertura especial para ver la magnitud del mismo y también muchos de los programas, incluyéndonos nosotros queremos poner un granito de arena con lo que es una recaudación o donaciones para nosotros poder el próximo sábado hacer entrega y ver las necesidades de ese sector, de ese área donde pasó la explosión así es, nosotros queremos trasladarnos para ver de primera mano cuál es la necesidad y que esa ayuda que podamos recaudar esa ayuda que usted nos ayude a recaudar llevarla a la mano del que necesita y que no se vaya a perder en el camino porque sabemos lo que pasa en muchas situaciones así es desde allá viene un boletín de cómo está la situación y yo quisiera tomar el momento para decir que hasta ahora van reportados 59 heridos trasladados hay 33 hay dos personas trasladadas a vía aérea hay 11 desaparecidos 4 edificaciones destruidas y 9 edificaciones afectadas ya los fallecidos lo comentó mi compañera así es, 37 que todavía siguen interno con estado crítico y obviamente pues estamos viendo cómo va la evolución de todo esto pero sí San Cristóbal necesita del país hoy en día incluso sin temor a equivocarnos creo que nosotros podemos lograr poner más que un granito a aportar con nuestros conocimientos y por supuesto con lo que podemos llevar porque lo que nosotros llevemos no es tanto lo necesario sino con nuestro conocimiento que podamos aportar con un aliento a esa persona que ha fallecido con los familiares María mira ustedes están hablando y se me hace un nudo en la garganta porque yo soy muy sensible en este tipo de casos ayer incluso vi un video de una joven que estaba quemada y estaba o sea saliendo y eso fue me quedó esa imagen allí marcada y yo bueno realmente como que trato de controlarme porque son temas muy sensibles que no logro manejar muy bien porque vuelvo y digo soy muy muy sensible a la vulnerabilidad de los demás no puedo ver cosas así tan trágicas y no sé prefiero ver de verdad que sean ustedes que hablen de eso porque claro y es justamente por ese efecto que debería la persona también ser un poquito más consciente a la hora de tomar esas imágenes y difundirlas no seamos eco de esa tragedia que llega a una familia porque tú te imaginas no solamente llega a tu casa la noticia de que algún familiar se vio afectado sino ve encontrarte con esas imágenes eso es desgarrador totalmente nosotros como comunicadores debemos también darle fuerza a los demás no sentirnos tan como estamos nosotros ahora mismo pero no es fácil señores de verdad no es fácil porque nos ponemos en el lugar de las personas que están pasando esa situación ahora mismo o sea no nos imaginamos que seamos nosotros o algunos allegados que estén enfrentando esta terrible situación y yo tengo familia en San Cristóbal también cercana a la zona pero gracias a Dios tenemos un grupo de familia en el Whatsapp y todavía en mi grupo de familia no nos han reportado que ninguno de nosotros de nuestra familia le ha pasado nada pero si amigos de la familia si le ha pasado otro como estamos comentando esto del espacio en el día de hoy dedicado a San Cristóbal tenemos un centro de acopio para recibir alimentos ropas en seres de primera necesidad para esas personas el cual queremos hacerlo este próximo sábado 19 de agosto queremos estar en San Cristóbal y queremos llevar lo que usted aporte con nosotros como esta dirección un poco complicada para que lo hagan llegar nosotros no podemos de acuerdo por ejemplo yo en telemicro usted lo puede hacer llegar a través de nuestro programa o Darisho Martínez Geiser Rodríguez y María Villalobos pues usted puede llevar y nosotros lo vamos a recibir yo estaré desde ahorita a las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche igual en el día de mañana miércoles que es feriado estaré por allá recibiendo sus aportaciones no queremos malentendido con dinero no queremos nada que tenga que ver con dinero no simplemente enlatados leche agua agua jugo refresco ropa de damas caballeros insumos insumos medicamentos que usted crea que nosotros podamos utilizar para ellos lo podemos recibir con mucho gusto y en nombre de todos nuestros televidentes que nos están viendo a través de nuestra plataforma pues podemos canalizarlo ahí le vamos a dejar bueno todo el mundo sabe de qué da el grupo de medios telemicro pues yo creo que ese sería el mejor lugar para que tú recibas la ayuda no esperen al sábado el sábado iremos a entregar así que desde hoy y si quieren acompañarlo también claro si nos quieres acompañar también lo podemos hacer pero queremos tener todo listo antes del sábado claro desde hoy vamos a estar recibiendo contáctenos cualquiera de nosotros para hacer llegar su donación yo quisiera aprovechar este momento para hablar un poco de los recursos que están utilizando allí en San Cristóbal tienen un puesto de mando hay 14 camionetas 506 personas del personal de rescate 3 helicópteros 3 camiones de rescate 32 ambulancias y 9 camiones externas estos son los camiones de los bomberos yo quisiera resaltar en esta parte incluso también la unidad canina que no estaba para eso se unió en el día de hoy a seguir rescatando y también rescatando animales que estuve viendo algunos videos yo quisiera resaltar en esta parte donde menciono que hay 9 camiones externas ustedes han notado que cada vez que pasa una tragedia tienen que trasladarse desde otros pueblos los camiones de bomberos porque la gran mayoría no están llenos es decir que nosotros no estamos preparados para este tipo de siniestro un tema muy interesante que incluso iba a tocar ahora mismo porque no tenemos que esperar a que pasen este tipo de eventos para que los cuerpos de bomberos los hospitales estén tienen que estar listos de verdad porque tú sabes que mayormente un incendio o un evento de ese tipo pasa una vez cada cierto tiempo no importa no importa lo importante es estar preparados preparados para que a la hora de cualquier suceso lamentable tengamos todo listo y no se pierdan tantas vidas y nada estemos allí claro imaginemos que Dios no quiera jamás sucediera algo aunque no fuera tan grave fuera de San Cristóbal y todos los recursos están concentrados en San Cristóbal ¿qué pasaría? imagínate yo creo que este es un momento ya que estamos aprovechen los políticos que están ahora que quieren reelegirse que quieren ganar votos piensen en esta parte en la de nosotros tomar una experiencia como esta y convertirlo en lo que mañana podría ser un excelente plan de contingencia ante siniestros no solamente incendios estamos en el Caribe en el trayecto de todos los huracanes también pensemos en eso tenemos que estar siempre preparados hay a veces que nosotros no le ponemos asunto por ejemplo a entrevistas a invitados que uno siempre invita a los programas por ejemplo Soraya Santana la clarividente que nosotros utilizamos en el caso mío en el programa de radio Domingo Latino al ritmo de la farándula y también con el programa versión original pues estuvo dando detalles varias semanas atrás de que un pueblo una provincia de un otro país iba a pasar una tragedia y nosotros nunca le pusimos y lo dijo una provincia cercana a Santo Domingo no especificó que era San Cristóbal y ahora que recuerdo esto nosotros nunca le ponemos atención a ese tipo de cosas y mira como yo me acordé del tema y mira lo que ocurrió ayer pero muchas veces no se le hace caso a las autoridades cuando dice que viene un huracán que hasta que no lo ven que viene entrando no sale la gente de su casa en alerta roja en estados críticos uno no lo cree en zona vulnerable hasta que no está el aguacero al techo al tope del techo no salen de sus hogares imagínate si si le van a hacer caso o sea que yo creo que la respuesta a todo eso es estar preparado para cualquier situación lo vimos cuando pasó en Poliplas lo vimos cuando pasó la tragedia del derrumbe del edificio de muebles en La Vega así es cuando se quemó la tienda de telas pero lo de La Vega de la tienda de muebles se pudo haber evitado si se pudo haber evitado se pudo haber evitado porque cuando hicieron el levantamiento de que ellos querían hacer una alteración a la estructura física el primer ingeniero que fue dijo no derrumben esa pared no la tumben porque esa pared es la que soporta la estructura no hay que tumbarla porque quiero ampliar vino un segundo ¿cuánto tú me das? 10 mil pesos por 10 mil pesos tumbó la pared minutos después se desplomó todo así es entonces ese sí se pudo evitar esta explosión no se pudo evitar no es solamente de evitarlo sino que cuando ya pasa nosotros tengamos los recursos para recurrir para ir al rescate también no sé si recuerdan en la vega hubo se quemó una tienda de telas no recuerdo exactamente el nombre pero en esa fallecieron dos bomberos incluso así es y fueron tuvieron necesitaron que fueran varios cuerpos de rescate de diferentes provincias incluso de santo domingo no deberíamos esperar que cosas como estas sigan pasando para nosotros tener más precaución para estar muy preparados para tener más personal para tener más camiones de bomberos para tener más ambulancia para tener más personal y por cierto también la remuneración a estas personas que te hacen una labor incansable va a ser muy difícil por cierto los familiares que tienen sus problemas hoy en día de fallecidos sus hogares que ya no lo tienen sus inseres que no lo tienen va a ser difícil reestructurarse en tan poco tiempo va a pasar años para ello poder volver a su vida habitual que acostumbraba y por cierto el presidente estuvo esta mañana en la zona de San Cristóbal haciendo un levantamiento y desde el ministro de comunicación hizo un llamado en el día de hoy de que el presidente en el día de mañana 16 de agosto que se iba a hacer el discurso anual de cómo va su estado anual de cómo ha hecho el presidente ha llevado el país no se va a hacer rendición de cuentas no sería rendición de cuentas porque rendición de cuentas en febrero el 27 de febrero pero en este caso es cómo va el país durante este año y obviamente pues no va a ser posible por esta situación son tres días de duelo pero nosotros vamos a tomar toda esta semana para esto les recuerdo que vamos a tener centro de acopio para recibir alimentos enlatados leche jugo agua jugo lo que usted considere que podemos recibir para hacerlo llegar a San Cristóbal lo vamos a recibir en el grupo de medios telemicro es importante que hagas tu número Daricho para que se comuniquen de manera directa así es lo pueden hacer al 809 lo va a ver en pantalla 809-216-0776 809-216-0776 y también nuestros seguidores de Instagram en arroba el ritmo de la farándula TV también me pueden escribir un DM y también por allí yo lo voy a responder también y también los DM de ustedes claro que sí claro que sí sin ningún problema escríbanos y usted que entiende que quizás su aporte podría ser muy pequeño tranquilo todo ayuda cualquier aporte que usted puede hacer desde una lata de atún una pieza de ropa todo ayuda así que usted si siente que no tiene las posibilidades no se va limitado por eso yo voy a hacer un llamado a mi productor y también el que me vista de la tienda de originales a 300 a Gerald Ogando que también él no me va a decir que no también vamos a llevar camisas para esas jóvenes también que están también sin ropa pues vamos a llevar ropa también para allá eso es de mi parte yo sé que no va a haber ningún inconveniente de originales a 300 va a poner su granito de arena también no ya de verdad no tengo más palabras y simplemente queremos que esto pase pase y no se vuelva a repetir porque ya vimos que pasó hace 20 años atrás 23 años atrás y se repite la misma historia tenemos que investigar también a fondo cuál fue la raíz de todo esto cuál fue la causa por qué pasó esa explosión a qué se debe y también poner tú sabes porque hay muchas empresas también hay muchas empresas irregulares que hacen ese tipo de cosas que no no deben hacerlo por ese mismo por lo que acaba de pasar tienen que investigar bien a fondo qué es lo que está pasando para que no vuelva a suceder y tú sabes que va a ser lo peor es que ahora nos digan a nosotros de que esa empresa no esté asegurada como pasó con Poliplas eso puede ser que pase en este instante esperemos que no que nos digan que esta empresa donde ocurrió la explosión en San Cristóbal nos responde y nos diga si la empresa estaba asegurada y que va a responderle a esas personas aledañas por todos los daños que han hecho esperemos que esta vez no sea como pasó con Poliplas yo quiero dejar como mensaje señores en su casa revise cuando usted vaya a hacer un trabajo busque un profesional porque muchas veces nosotros en nuestras casas en nuestras empresas buscamos quien no haga un trabajo informal quizá para ahorrar un poquito de dinero y no sabemos al peligro que exponemos a nosotros y a nuestras familiares a nuestros empleados y a nuestros cercanos también exacto a nuestros vecinos entonces vamos a tratar de ser responsables los dueños de empresas no se jueguen con la seguridad de su gente al momento de que una una catástrofe como esta sucede las repercusiones van muchísimo más allá que usted ahorrarse el tres pesito o sea no se ve con eso no haga como hizo el señor de la mueblería que estuvo preso que estuvo preso no sea irresponsable piense en la seguridad de las personas que a usted lo hacen rico piense en la seguridad de su familia cuando usted trabaja hace trabajo en su casa porque no solamente tenemos como sabemos ya los incendios también están los derrumbe así es así es entonces por favor para finalizar hacerle un llamado a la clase artística también a todos nuestros artistas que nos apoyan de acá de Crow Studio y también a nuestro jefe que haga contacto con todos los artistas urbanos del género que se nos acerquen para hacer la recopilación de lo que es los alimentos medicamentos todo lo que tenga que ver para nosotros poder hacer efectivo este próximo sábado así es entonces creo inmediatamente le comunicamos la idea que teníamos de recaudación de provisiones dijo que sí así que usted que también pertenece al género urbano anímese que una de las principales figuras ya dijo que sí porque usted se va a quedar vamos a apoyar a San Cristóbal así es con esta noticia nosotros nos despedimos a San Cristóbal que se va a quedar